Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caterina? Muy bien, gracias. Buenísimo. Mira, primero te quiero agradecer que nos atiendas. Para nosotros es muy importante tener esta clase de reportajes, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me llamo Caterina Nix. Estoy trabajando en un proyecto con Timo Tolki, el que supuestamente tendría que salir a mediados del 2014, estamos viendo. Y les quiero mandar un saludo muy grande y mucho cariño a la gente de Argentina. Yo estaba allá y son muy buena gente. Bueno, gracias. Mirá, justamente yo me enteré de este trabajo hablando con Timo. Él fue el que me dio el contacto, digamosle. Entonces, ¿podés contarnos primero de dónde venís vos? Porque vos ya tenés trabajos anteriores. Sí, definitivamente. Nosotros, yo empecé con mi grupo Agonia hace unos 8 años, un poco más quizás. Siempre nos me ha encantado, a mí personalmente me ha encantado el heavy metal desde muy chica. Y siempre fue un sueño para mí dedicarme a esto, siempre he cantado, desde que tengo memoria. Entonces, tener este proyecto ha sido un sueño muy frío. Nosotros con mi grupo tuvimos buena recepción con nuestro disco. Pudimos telonear a Will Inventation. Tuvimos la oportunidad de telonear a After Forever cuando vinieron a Chile. Y también a Edgay. Entonces, íbamos súper bien. ¿Cuál es el estado de este grupo? En este momento, cada uno se ha dedicado a lo suyo y no hemos seguido componiendo. Digamos, como 5 años sin... Desde el 2008, que sacamos el disco, ya cada uno se dedicó a lo suyo. Hubo uno que se pusieron a trabajar, otro a estudiar. El baterista se fue a ir a Australia. Bueno, entonces, por lo visto, vos sí seguiste dentro de la música. ¿Cómo llegás a este contrato con Frontiers, asumo? A mí me pilló de sorpresa, en verdad, porque yo conozco a Timo desde hace mucho tiempo. Yo le mandé mi material para que él diera cómo cantaba, si podíamos hacer algo algún día. Y un día me contactó y me dijo, Frontiers quiere que tú hagas un proyecto conmigo. Yo quedé así, es mentira. Pero ellos eligieron entre varios candidatos que él mismo presentó. Y él ya me avisó que un día estábamos listos. Y como, vamos a empezar y punto. ¿Quieres participar o no? Y yo, ¿qué voy a decir? Pero es increíble. Bueno, Timo es una persona especial. Hay que hacerle capito. ¿Cómo es esto? ¿Vos dónde grabaste? ¿Lo grabaste en Chile? Grabaste todo en Chile. El video también está a punto de estar listo. Que también se grabó en Chile. Así que, eventualmente, quizás tendré que viajar a alguna parte, espero. ¿Y los músicos quiénes son? Hasta ahora somos Timo, yo y un baterista finés que se llama Yami Tendría que buscarlo. Con algún apellido finés extraño. Exacto. Entonces, él se encarga del bajo y teclado, como hace habitualmente. Creo que los grabó él mismo, el bajo y el teclado. Sí. Los músicos, él es muy dedicado y sabe mucho, así que yo no lo cuestiono. Bueno, entonces, yendo al disco, ¿tiene nombre? Tiene nombre. ¿El proyecto también tiene un nombre? Yo creo que ya lo podemos decir, ya estamos en condiciones. Se llama Chaos Magic, la magia del capas. Ajá. ¿Y el proyecto se llama Caterina Nix? Sí. O sea, sale como disco solista tuyo. Un disco solista mío. Y Timo figura como compositor y como productor. ¿Cómo lográs? Va, ya me dijiste, no hiciste nada. Solamente tener un trato con él para que él te componga un disco y te lo produzca también. Fue lo que nos ofrecieron desde Frontiers. Debe ser algo increíble, ¿no? Maravilloso. O sea, yo no lo puedo creer. Es como un cambio de vida, es como que se te cumpla un sueño, como sacarte un premio. Estoy muy, muy feliz. Es lo que yo he querido siempre. Sí, me imagino debe ser algo increíble. Sí. ¿Él se encarga de la composición de los temas, de todo? De todos. ¿Vos ya...? Si sacamos otro disco, yo podría componer unas tres, cuatro canciones. Eso es conversable. Ajá. ¿Vos también componés? Sí, de hecho, en el disco de Agonia compuse las letras y las melodías. Ajá. Porque yo estuve escuchando ese disco que vos me pasaste, el disco de Agonia, y es muy bueno. Realmente me sorprendió. Yo no conocía la banda. No, no. Me sorprendió. Realmente tiene un nivel altísimo. O sea, el nivel de cualquier banda internacional del género. Un sonido muy bien logrado, las canciones estaban muy bien, las melodías. Bueno, tu voz es... me encantó, la verdad que fue una sorpresa para mí. Claro. Yo esperaba otra cosa. No sé por qué esperaba algo más cercano al pop, tal vez. Y no, es otra cosa y me gustó muchísimo. El estilo de este nuevo disco, ¿cuál sería? ¿Sería similar al de Agonia? Es similar, pero es menos electrónico. Es un poquito menos agresivo. Porque Agonia tiene una faceta como más agresiva, como más fuerte. Este disco, el Key is Magic, es como más suave, más sinfónico, pero va al hueso, de todas maneras. Ajá. O sea, ¿Timo de alguna forma se acercó al sonido de Agonia? O sea, ¿está relacionado ese sonido? Está dentro de mi estilo. Él tiene mi material, él tenía muy claro lo que quería hacer. Y él quería algo melódico, sinfónico, un poquito oscuro, un poco romántico, bien misterioso. Por eso se llama Key is Magic. Realmente me gustó mucho el material. Vos me dijiste que eso es del 2008. Del 2008. Y digamos que no tuvo discusión, no tuvo la repercusión que ustedes esperaban. Lo que pasa es que los sacamos totalmente independientes. No teníamos sello. Los sacamos casi como hobby, pero lo empezamos a hacer por internet y nos fue bastante bien. Los videos que recibimos fueron muy buenos. Sí, no, realmente muy buen disco. Realmente me sorprendió. Decime, vos tenés, me dijiste una fecha estimativa de mediados de junio. Mediados del 2014, perdón. En el 2014. Estamos viendo cuál va a ser la mejor estrategia de lanzamiento y el momento adecuado. ¿El disco en qué etapa de la evolución se encuentra ahora? ¿Ya está grabado? Está totalmente grabado. Tengo entendido que tienen que masterizarlo, pero el trabajo ya está. Ah, buenísimo. ¿Y cómo fue trabajar con Timo? O sea, ¿cómo es él trabajando? ¿Te da lugar o es absolutamente él? Mira, él es el jefe de partir, pero si yo tengo algo que opinar, si tengo algo que decir, sabes que me gustaría cambiar esto un poco, él está abierto a recibir las ideas, pero siempre dejando en claro que él es el que sabe. Y yo lo respeto porque obviamente él es el que sabe. Ah, es un genio, realmente. Es una persona que tiene una humildad muy grande. A veces sí, él es una persona muy especial, pero en este ámbito él se maneja a la perfección, sabe lo que hace, trabaja muy bien, es muy profesional. Y yo estoy muy contenta con los resultados y sobre todo con las canciones que compuso. Las compuso en dos semanas. Y fue impresionante porque son canciones muy lindas. Y estoy muy agradecida del trabajo que hizo él. Sí, tiene una forma de componer un poco extraña. Cuando compuso lo de Avalon 2, estuvo creo que dos semanas también en Atenas para componer los temas. Sí, eso es lo que escuché. Cuando compone, compone de una forma bastante veloz, digamosle. Sí, parece que se encierra y compone, pero él dice que le llega la música. Ajá. ¿Y vos escuchaste el material ya elaborado, digamosle, o solamente demos? De lo que hemos grabado nosotros. Ajá. Él me envió las versiones completas sin masterizar. Ajá. Un chavo yo. ¿Y estás contenta con los resultados? Feliz. Feliz creo que hacen un disco muy bueno. Qué lindo. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Cuando estemos cerca o cuando se edite el disco, esperamos poder hablar con vos de vuelta para presentarlo. Porque por ahora lo que vamos a escuchar son canciones de agonia. Vamos a escuchar. ¿Te gustaría que pasemos los temas de agonia? ¿Te parece bien? Sí. Exacto. Claro, porque así la gente te va conociendo ya, ¿sí? Dar a conocer a la gente quién va a estar cantando con Avalon. ¿Quién es esta persona? Lo que nosotros solemos pedir a los artistas con los que hablamos es que nos graben una especie de saludo cortito donde nos digan su nombre y lo que quieran decirle a los oyentes de Espectro FM. Espectro FM es el nombre de la radio de Corrientes Argentina. ¿Puede ser? Hola a todos los amigos que escuchan Espectro. Soy Caterina Nix. Estamos grabando un disco con Timo Talkie que va a salir más o menos a mitad del 2014. Así que espero que les guste mi música, que van a tener la oportunidad de escucharla ahora. Y que después cuando escuchen nuestro disco con Timo también les encante. Y ojalá, eventualmente, nos manden a Argentina porque a mí me encanta Argentina, así que voy a estar muy feliz de verlos a todos. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu tiempo y ya te comprometo, en serio, para cuando salga el disco tuyo, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Que sigas bien. Chao, chao. Un gusto. Chao. Chao.